Ahora sí, más recorrido que el canasta de chochos. Llegué al Puyo mochileando para demostrar que CDT es de experiencia móvil al máximo. Pero venga, venga. Venga, venga, ya de estar bajando, ¿no? ¿Y tú cómo así por acá? Escucha, aquí queriendo regalar celulares, pero no se dejan. Oye, ya, pues regálame uno. Nos vamos a bajar este video de aquí al mismo tiempo. Si tú te bajas más rápido que yo, te regalo un celo. Una, dos y tres. Ahí está. No de ganas lo dicen Terminator, pues, brother. Eso es tener la mejor experiencia móvil del país y la mayor cobertura. Así, vayan a hacer los deberes. Y ni se imaginan lo que se viene.